¿Me cambiarías lo que hay en esta bolsa por tu camiseta de Cruz Azul? Simón, dale, chétela. Chile. ¡Que va a dar de la América! Ahí está su camiseta, locos. ¡La del cabecita, gente! ¿Si la quieres o quieres una catafixia, güey? ¿Desde Cruz Azul? No sé, güey. ¿Quieres catafixia o no te quedas esa? A ver, una catafixia, sí. ¿Te regreso esta? La neta, iba a regalarte una del Cruz Azul, güey. Pero está bien cabrón de conseguir ese, así que... Pues está chido, la neta. Bueno, hermano, enséñala, güey. Se la repaste, carna. Felicidades, güey.